Y ahora hablemos de un incendio que se registra en el corregimiento Santa Elena de la ciudad de Medellín. El cuerpo de bomberos asegura que se atiende este incendio hasta donde llegaron inicialmente dos máquinas de desplazamiento rápido y cuatro carro tanques para la atención de la emergencia. Hasta el momento no se presentan personas lesionadas y a esta hora se tiene en un 70% controlado este incendio. Según informaron las autoridades en el sitio, se registran fuertes vientos y por eso se han dificultado como tal las labores. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.